Los rusos, esta organización delictiva vinculada al Mayo, uno de los cabecillas del CDS, son los más buscados por las autoridades en Sonora, adicional por los varios intentos de arresto que han intentado contra ellos, vinculados a esta célula criminal. Sus tácticas y estrategias han servido para que el Mayo Zambada no haya sido capturado nunca en los últimos meses, lo haya acusado por típico defecto. Sumando este, cinco cargos formales en ese país. De este modo, sus métodos han permitido que los rusos se mantengan prófugos. Es más, su líder, conocido como Alias El Ruso, quien a la edad de 42 años es el más buscado por las autoridades estadounidenses. Siendo así que, en los últimos meses, el FBI publicó un afiche con información clara sobre él en sus redes sociales con el fin de lograr su captura. Así mismo, se filtró una lista que reveló 10 sujetos, entre ellos el ruso, cómplices del grupo delictivo. Además, el de un individuo conocido como El Pitufo, quien está involucrado en un video que muestra vehículos oficiales escoltando una caravana de varios vehículos. Por lo anterior, varios policías municipales de Mexicali, Baja California, han sido removidos de sus puestos. Ante estos sucesos, el Seminario Z llegó a cabo una investigación que indica que, además del Pitufo, el convoy mencionado también podría tener otros objetivos para las autoridades. Esto podría deberse a que los policías están proporcionando apoyo a los delincuentes. Por otra parte, se evidenció en la misma lista un individuo conocido como Ponchito de Lima o P-1, que sería cercano al ruso, según fuentes del Zeta. Este sujeto también viajaba en convoy escoltando los vehículos oficiales. También la Secretaría de Marina, Semar, llevó a cabo un operativo para detener al P-1. Pero, por supuestas dificultades en el caso, P-1 no fue arrestado. Medios de comunicación indicaron que los oficiales no contaron con el respectivo respaldo durante el operativo. No obstante, no todos se han salvado de ser capturados, como lo es el caso de Juan Miguel N., conocido como El Primo. Por su presunta participación en el arresto, se llevó a cabo en Baja California, gracias a la colaboración entre instituciones mexicanas y estadounidenses. Por otro lado, Marco Antonio N., quien fue capturado tras ser acusado por tico de armas para los rusos y considerado un sujeto altamente peligroso. De hecho, cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos. Cabe resaltar que los rusos son un grupo rival de Los Chapitos, una facción del CDS dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente cumple una sentencia en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.